Señoría, mire, para ser creíble en su papel de torquemada, debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. Este gobierno y este partido, señoría, nunca va a señalar ni a la justicia, ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, claro que no, diciendo que se está urdiendo una trama contra el partido político. Este gobierno, señoría, y este partido no va a utilizar a elementos corruptos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para armar una mal llamada policía patriótica, perseguir adversarios políticos y obstaculizar la acción de la justicia. Este gobierno y este partido, señoría, lo que no va a hacer es destruir a martillazos las pruebas requeridas por los jueces. Este gobierno lo que hace, señoría, es colaborar con la justicia, rendir cuentas ante este Parlamento, rendir cuentas ante este Parlamento con una comisión de investigación parlamentaria y, en tercer lugar, asumir las responsabilidades políticas. Señoría, nosotros llegamos al gobierno para desterrar la corrupción de la política y usted ha llegado al frente del Partido Popular para taparla. ¿Sí, hombre? Yo les hago una pregunta a ustedes, señoría. Les hago una pregunta a ustedes y a usted en particular, señor Feijó. ¿Sí? ¿Por qué cayó el señor Casado? ¿Por qué cayó el señor Casado? El señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción. Gracias. 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 Gracias.